Bienvenidos a Guadalajara ¿Ando? Vídeo Ah, ¿estás grabando? Estoy grabando, güey ¿Hermano? So high A mi nada me incomoda Por mientras ando caminando So high Todo el día camino so high Buscando quien me gane pero no hay Mamá me dijo no seas egoísta Ellos tal vez un día podrán volar Quiero dinero y una shola La encontré y prefiero estar sola A mi nada me incomoda no No, no, no Sin montar lo que me sobra No importa el lugar No importa la luz ¿Eh? Todo zombi Todo zombi, ¿no? Sí Hey, amigo amigo Bueno, amigo Ah, pero enorme una banda vieja No A ustedes como anillo así No, güey Como virgencita en... Ah, güey, muy jolante Como así No No Ay, sí Cuatro as, algo así Y yo O sea, cuando van a acabar esto Pero es que la onda No, güey, güey Me veo culero Pero como culerito No, güey No, güey Como culero, culerito No, culerito No, culerito ¿Y esta madre que se cotoraba o qué ver? ¿Había conocido a los elevadores clientes? Sí Ñeca 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 ¿Cómo estamos? Vamos a ir a cenar donde Puedes cenar Chicano Donde 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 les mandamos la foto Ah, ok Ahí A ver la carita ¿Está bueno o qué? Pues Pasa Punteadoso Te extraño mi... Te extraño mi no, güey ¿Qué? Ah Adivérencate Adivérencate Cámara Que están ya salados En serio, mi novio Dile a mí Ah, pero ¿no? No, güey Pero si no ¡No! Es que… No 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 Por mientras ando caminando so high Todo el día camino so high Buscando quien me gane pero no hay Mamá me dijo no seas egoísta Ellos tal vez un día podrán volar Quiero dinero y una shola La encontré y prefiero estar sola A mí nada me incomoda, no Sin botar lo que me sobra No importa el lugar, no importa la hora No importa jugar si estamos a solas No hay que juzgar solo por un hola Mejor hay que fumar mientras otro lo enrola Papel, la cima, despacito Ida y no me quito, ida y no me quito Estar de arriba no es delito Delito es pecar, a mí nada me incomoda Sé que pronto seré la moda Por mientras ando caminando so high No mirando me incomoda Por mientras ando caminando so high Estoy amableED Yo amable Yo amable Ay mami Yo amable Yo amable Yo amo No ya nos querías Friesgar el mundo Para un seducido Y que me digas Cuanto que digas Que esto pasa Una vez Más Y una vez Y otra vez Y otra vez Más Y otra vez Más Y otra vez Amado Ella me A mi favor No sé Me Puse de oriente caliente Puse de oriente caliente Que me lleven a chica Me mandan Ay ! Sabe de veras No hago cuantos tragos, no olvido de ella Ella me cambió por una de las monedas No quiere volver, mejor que la muera El que ya no creo, saber de su vida Revolar sus besos, que no me lastima A través de paz, soledad, sigo viento Porque como un loco, nacido, queriendo Vaya bien, no, 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 no Otra vez el amor, no me ayudo Saludo cupido, pero no disparo Entonces tengo que rolar Entonces tengo que rolar Entonces tengo que rolar Otra vez el amor, no, no me ayudo Saludo cupido, pero no disparo Entonces tengo que bailar Entonces tengo que bailar Entonces tengo que bailar Tengo que bailar Solo mira mi flow Baby, looking so flat Mami, no quiero amor Estoy listo pa' volar Dos pastillas y una oferta Torro rodeado de mujeres O limón y a mamá Uno que otro placeres Piquenme, piquenme, wey Lo quiero, lo puedo, lo puedo ofrecer Mírame, mírame bien Ojos de dinero, boquita de miel Piquenme, piquenme, wey I'm chillin' si el feeling se vuelve a prender Mírame, mírame bien Todo lo que vendo no lo puedo entender El amor, no, no me ayudo Saludo cupido, pero no disparo Entonces tengo que bailar Entonces tengo que bailar Entonces tengo que bailar ¡Ah, ah! Otra vez el amor No me ayudo Saludo cupido, pero no disparo Entonces tengo que bailar Entonces tengo que bailar Enrolo todo el día Toda mi weed, oh, sí Solo hablo con marías y rosas Hasta aquí Floto todo el día I'm so high, oh sí Estoy haciendo shoes Por cantar, ya a ti Thinkin' on me Prayin' for you, pissin' with me Lookin' my car, poppin' my train Rollin' for you Thinkin' on me, prayin' for you Pinsin' with me Lookin' my car, poppin' my train Rollin' for you Lookin' my car, poppin' my train Lookin' my car, poppin' my train Ey, 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 ey Lookin' my car, poppin' my train Ey, 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 ey Otra vez el amor, no me ayudo Saludo cupido, pero no disparo Entonces tengo que rolar Entonces tengo que rolar Entonces tengo que rolar Otra vez el amor, no me ayudo Saludo cupido, pero no disparo Yo sí tengo que bailar Yo sí tengo que bailar Yo sí tengo que bailar Otra vez el amor, no me ayudo Saludo cupido, pero no disparo Entonces tengo que rolar Entonces tengo que bailar Entonces tengo que bailar Otra vez el amor, no me ayudo Saludo cupido, pero no disparo Entonces tengo que bailar Entonces tengo que bailar Entonces tengo que bailar Tengo que bailar Solo mirame flow, ey, baby lookin' so fly Mami no quiero amor, ey, to' listo pa' volar Dos patillas y una oferta T'os rodeado de mujeres Oh, no limón y a mamá Uno que otro placeres Piquen y piquen my way Lo quieres, lo puedo, lo puedo ofrecer Mírame, mírame bien Ojos de dinero, boquita de miel Piquen y piquen my way I'm chillin' si el feeling se vuelve a prender Mírame, mírame bien Todo lo que vendo no lo pueden traer Otra vez el amor, no me ayudo Saludo cupido, pero no disparo Entonces tengo que bailar Entonces tengo que bailar Otra vez el amor, no me ayudo Saludo cupido, pero no disparo Entonces tengo que bailar Entonces tengo que bailar Entonces tengo que bailar Entonces tengo que bailar En rolo todo el día Toda mi weed, oh sí Solo hablo con marías y rosas Está aquí Floto todo el día I'm so high, oh sí Estoy haciendo shoes Por cantar Dating Dating on me And I'm ready for you Biss it with me Look in my car Look in my car For my drink Rolling for you Dating on me Dating on me Dating on me Ya, di Dí, x Una queer, wey Dile Es otro mundo, madre, wey ¿Qué cosa? El de school Pinchas platicas, wey, nomás Así como pinchas rojaderas, nunca Pero A mí sí, wey ¿Cómo se cayó? ¿Qué? ¿Qué? Mira, arruzando y me cogí ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero de quién? ¿Qué fue? Te hice el pecado Ay, ¿eso qué? A huevo, no mames ¿De quién? Oye Oye, pién ¡Varco! A la verga Le digo ¡A laverga, no mames! ¡Ándale! ¿De quién? chido me invito a comer al avioné que coma que coma toma buena esta viste lo que oculo que todos en la pinche Qué basura. Tu cara, güey. Siempre hiciste los ojos cerrados, ¿no? Sí. Ya con los ojitos de acá, güey. Mi hijo fue real, güey. No sabe, la verdad. Marco, cuéntanos tu experiencia. No, porque es un tropeo, pero... No, va a ser. Ya. No lo veo. No, o sea... O sea, la experiencia es igual a la cara. No, no, no. A mi tropeo. Pero entonces... Y las mujeres... También, pero soy fiel y... Estoy bien, pero soy fiel, dice. Sí. Y los dos con el spoiler. Oigan. Oigan. El Marco va a ser de que soy fiel y la verga. Ya estoy, hermano. Jejeje. No, no. La carita de él. No. Mándale, pues. Lo que te espera. Llegando, chiquito. A trabajar como un puto negro. Trabajar? Pero cuando llegues a tu casa. Cogido. No. Te voy a pegar una chinga, bebé. Jejeje. Jejeje. La voy a traer a pedir unos dos días en cierre rueda. Jejeje. 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 Unos tres días comiendo puro pediachur con popol. Jejeje. Jejeje. No, 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 no. Jejeje. 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 Marco. Grabala aquí. Tú que tienes buen pulso. ¿Qué? ¿Qué le ponemos aquí en el papelito de este? Venga a su madre. No, es que se te... No, es que se te... Te dicen los meches de la sábana. No, madre de la... Arriba los alazares. Jejeje. ¿Qué dije? Arriba los alazares. ¿Ariba qué? Arriba los alazares. Se está grabando, verga. Qué mierda. Hombre, son malos. Jejeje. 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 Es porque el mechupé es la verga. Jejeje. Es que no hay que más de los partas. Ahí está, no, wey. A ver, ¿qué le ponemos? ¿Tú qué dices? ¿Verdad? ¿Qué culero? Ahora lo voy a poner. ¿Por qué no me dieron la suite? Jejeje. Pongan a Interlopar. Jejeje. Jejeje. Yo le pongo, wey. ¡Excelente! ¡Ay, ni raya la pincha! ¡Bitch! Vamos a cuchar. Y luego un pinche y la otra culera. Dile que tú quedaste detrás. Me agarraron. Me agarraron un bicho, culero. ¿Cómo le pongo? ¿Excelente le pongo? Ya estás, tres calles. ¡Excelente! No llevo a ser pendejo. Sí, excelente sí llevo. ¡Ah, bueno! ¡Ey, otro pinche analfabeta que ni pasó! ¡Te estaba calando! Dice que pasó tijerita de azul esto. Tijerita de azul. ¡Excelente! ¡Atención! ¡No salió del salón azul de cuando estaba en el pinche. ¡Simón! ¡Perdíado! ¡Oiga! ¡Ey! ¡Ya! ¡Atención! ¡Arriba la Ash! ¡Ach a la verga! ¡Puño! ¡Arriba papá! ¡Arriba! ¡Vámonos vuente! ¡Vámonos vuente! ¡Vámonos vuente! ¡Tú lo pinche estás vejez y lo vayas! ¡Vámonos vuente! ¡Vámonos vuente! ¡Vámonos vuente! ¡Vámonos vuente! ¡Vámonos vuente! Bebe ¡Y tú no me defiendes! ¡Tienes razón! Yo le dije... It's así... ¡Incrito! ¡Incrito vie! ¡Pobrecito es el que se siente a un lado de este dedo! ¿Por qué, wey? Porque así... Y se va a andar jalando. Ya nos fuimos. A la verga, si me traje el control y lo voy a entregar. Pichí va a tu rato. ¿Eso es de la tuya o de la de nosotros? No, pues es que la suya. Esma tiene los colores más claritos. Despacio, despacio. Arriba, para abajo. Ya, ya, ya. A la madre. ¿Está? Gracias. 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 Gracias.